de la unidad de búsqueda de Gracias a usted por venir, por asistir a esta cita con nosotros. Comencemos haciendo un pequeño esbozo, un pequeño contexto. ¿Cómo está la situación de la recuperación de cuerpos de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas? ¿Qué balance podemos hacer a hoy? Estamos a 12 de marzo de 2024. Pues yo creo que en primer lugar es importante señalar que hoy en Medellín vamos a hacer la rendición de cuentas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. ¿Y por qué escogimos Antioquia precisamente para hacer este balance público? Porque la situación de la desaparición en el marco del conflicto armado en Colombia, en Antioquia tiene un lugar preponderante. En Antioquia tenemos más de 23 mil personas desaparecidas que estamos buscando ocurridos en el contexto del conflicto armado. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas como institución humanitaria y extrajudicial desarrolla las acciones de búsqueda con el fin de aliviar el dolor y el sufrimiento de las personas, sobre todo de las familias buscadoras. ¿Cómo estamos? En el último año tuvimos unos resultados bastante importantes. Para empezar, recuperamos más de 500 cuerpos, tanto en cementerios donde teníamos personas identificadas, no reclamadas o personas sin identificar. Y obviamente de este importante número de recuperaciones en Antioquia recuperamos más de 80. ¿Esto qué significa? Que estos cuerpos, después de pasar todos los procesos técnicos científicos que hacemos en compañía del Instituto de Medicina Legal, pueden volver a sus familias y las familias darles un digamos un reencuentro o una entrega digna para nosotros y hacer un cierre a su ciclo de dolor después de buscarlos por tantos, tantos años. Directora, eso que usted nos está mencionando de 500 cuerpos que fueron encontrados representa un 40% de incremento en el hallazgo, en esa búsqueda. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el trabajo que vienen adelantando en territorio? En verdad representa más. La unidad en todo digamos los años de existencia que en este momento lleva más de seis porque recordemos que la unidad es uno de los mecanismos creados en el marco del acuerdo de paz pero en el último año hicimos un incremento importante. ¿Por qué? Porque desarrollamos una estrategia territorial muy fuerte es decir la búsqueda se debe hacer en los territorios los desaparecidos están en las montañas profundas de esta Antioquia como lo mencionaba Sebastián hace un rato vamos a ríos vamos a la selva profunda donde están nuestros desaparecidos entonces esta estrategia territorial ha sido demasiado importante fortaleciendo los equipos territoriales no solo en el departamento de Antioquia tenemos un equipo de trabajo acá en Medellín que se despliega por el departamento sino que también tenemos otro equipo por ejemplo ubicado en el Urabá antioqueño y tenemos un equipo que compartimos por ejemplo con el Magdalena Medio territorios de Antioquia que están absolutamente asociados a las dinámicas del conflicto y a la desaparición directora aterricemos estas cifras para que todos podamos entender usted me dice 23 mil personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional o Antioquia en solo Antioquia solo Antioquia estamos buscando a 105 mil desaparecidos en todo el país más o menos desde qué fecha ocurridos antes del 1 de diciembre del 2016 que es lo que manda nuestro acuerdo y sobre todo la constitución y el mandato de esta unidad ustedes tienen un incremento del 40% en la ubicación logran hallar en un 40% estos cuerpos ese incremento y un 20% en lo que tiene que ver con las denuncias de desaparecidos es paradójico que entre más se encuentran también aumentan esas denuncias ¿cómo se comporta eso en el departamento? exacto gracias Sebastián por la pregunta que es muy importante el universo de búsqueda es un universo decimos teórico es la información que hemos recogido a lo largo de muchos años por ejemplo de las denuncias propiamente dichas que se han interpuesto ante la policía ante la fiscalía ante el Instituto de Medicina Legal pero también es muy importante la información que ha recogido las organizaciones de víctimas que buscan a desaparecidos este universo tiene que concretarse en algo que llamamos las solicitudes de búsqueda que es la información no es una denuncia porque nosotros somos una institución humanitaria y extrajudicial la solicitud de búsqueda la solicitud de búsqueda es la conversación directa que tenemos con las familias de los desaparecidos y concreta de alguna manera esa información frente a esa desaparición en el universo podemos tener solo un nombre pero ya la solicitud de búsqueda habla de a quién estamos buscando dónde lo estamos buscando cuáles pudieron haber sido digamos las circunstancias que rodearon esa desaparición insistimos en el marco del conflicto armado en el contexto del conflicto armado tenemos un grave problema el número de solicitudes para el departamento superior a los 23 mil perdón el número del universo son 23 mil pero las solicitudes son alrededor de 4 mil o sea que siempre hay una brecha enorme entre el universo y las solicitudes por eso es tan importante este espacio porque es una invitación también a las comunidades a las ciudadanías para que se acerquen a esta unidad para que se acerquen a esta entidad y nos cuenten sobre sus desaparecidos y nos den mucho más información que nos permita buscarlos con mayor celeridad Directora y en torno a lo que nos está contando que son 23 mil cuerpos que están buscando y serían 4 mil las solicitudes de búsqueda porque cree que no hay más solicitudes versus el número como de personas que buscan hay desconocimiento de las personas de a dónde acercarse falta un poco también de pedagogía para que la gente sepa que existen ustedes como esa mano ayuda para que no se queden con una historia sin concluir Catalina fundamentalmente mencionaste dos de las causas más importantes por los cuales todavía no pasa no olvidemos que estamos construyendo legitimidad muchas de las personas dadas por desaparecidas y sobre todo las familias no creen en la institucionalidad del Estado y esa incredulidad porque llevan 10, 20, 30, 40 años y no ha pasado nada y no los hemos encontrado no sabemos qué pasó entonces una cosa muy importante es que estamos haciendo es construir esa legitimidad haciendo esa pedagogía para que las personas confíen en esta entidad que siempre insisto humanitaria extrajudicial y sobre todo confidencial directora dos preguntas básicamente en qué marco se dan normalmente este tipo de desapariciones que han logrado ustedes establecer en qué conflicto en qué situaciones se dan principalmente y lo segundo sobre la escombrera aquí en la comuna 13 de Medellín es un tema muy importante las medidas cautelares que tomó por ejemplo la JEP la Justicia Especial de Paz para la ubicación de estos cuerpos qué información tienen ustedes respecto a lo que está pasando allá y las respuestas incluso que ha dado la administración municipal respecto a esa escombrera voy a empezar por la primera Sebastián nosotros buscamos a personas dadas por desaparecidas en cuatro contextos particulares en primer lugar la desaparición forzada es entendido como un crimen de Estado fundamentalmente como lo señalan digamos los tratados internacionales y la definición básica de la desaparición en segundo lugar las personas desaparecidas en contexto de secuestro es otra forma de desaparecer con unos fines económicos extorsivos inclusive políticos en tercer lugar buscamos a las personas por reclutamiento forzado sabemos que el conflicto esta dinámica también fue parte del conflicto colombiano pero también buscamos a las personas que por ejemplo mueren en el marco de las hostilidades cualquiera los combatientes y quedan dispuestos en estos lugares donde mueren entonces estas personas son un desaparecido para sus familias nosotros en esta digamos en este en exceso humanitario y extrajudicial tratamos de encontrarlas para aliviar insistimos el dolor y el sufrimiento de las personas importante nosotros no buscamos culpables nosotros desde la unidad no nos importa por eso buscamos sin exclusiones sin prejuicios sin discriminación buscar en los culpables es asunto de otra entidad del estado de la justicia ordinaria o de la misma jurisdicción especial para la paz nosotros no por eso somos un organismo donde la apertura a las personas es mucho más fácil y la tranquilidad y la legitimidad sobre lo que estamos haciendo es posible frente a la escombrera una pregunta absolutamente importante en el sentido de que si bien las medidas cautelares y en particular que crea la JEP en relación con la escombrera nos obliga a trabajar en estas búsquedas las búsquedas en la escombrera la unidad las está haciendo desde que nace prácticamente estamos a portas de una nueva intervención allí en un nuevo polígono para recuperar posibles cuerpos que estén allí en este hay un trabajo absolutamente armónico y articulado la búsqueda no la hace la unidad sola por eso el trabajo articulado con nuestra institucionalidad del estado pero en particular con las organizaciones de víctimas que también por muchos años han presionado si se puede usar esta palabra la búsqueda de sus desaparecidos es muy importante vamos a esta fase porque la búsqueda por más compleja que sea todos se preguntan pero ¿cómo van a buscar en las combreras? absolutamente difícil no importa hay que buscar probablemente no vamos a encontrar a todas las personas que estamos buscando pero lo más importante es que le estamos dando la prueba a las familias del estado ¿hay fecha? probablemente arranca en el próximo mes esta última fase se están haciendo coordinaciones muy importantes sobre todo con la alcaldía con la alcaldía de Medellín y haciendo las preparaciones técnicas y sobre todo de seguridad para poder de seguridad para que el terreno esté estable todo esto que necesitamos para poder hacer nuestras acciones antropológicas y forenses de recuperación en este sitio esperando además directora que esta vez esta búsqueda pueda ser continua y no se suspenda como ha ocurrido en otras ocasiones yo me quiero ir por otro lado y es el de la seguridad ustedes aunque están utilizando un tema de tecnología importante incluso con satélites o medios de comunicación para llegar a esos terrenos tienen un equipo que está ahí trabajando en esos territorios que han sido golpeados por el conflicto ¿qué se han encontrado en las regiones debido a que hemos visto un incremento de la violencia también? Linda es muy importante lo que señalas sin embargo nosotros siempre ponemos por énfasis el hecho de ser una institución humanitaria y el hecho de ser una institución humanitaria le abre de alguna manera las puertas a esta entidad y sobre todo el trabajo comunitario no podemos desconocer indiscutiblemente que trabajamos en condiciones adversas en lugares donde todavía el conflicto está presente sin embargo el trabajo con las comunidades el relacionamiento hace que a veces sea nuestra entrada mucho más fácil sin embargo hay lugares a los que indiscutiblemente no podemos entrar y hay también el trabajo que estamos por ejemplo haciendo con la alta consejería para la paz para que los actores sobre todo que en este momento están en negociación conversemos alrededor de este tema y hablamos hablamos con corredores para la búsqueda que nos permita llegar a estos territorios es otra de las estrategias que utilizamos directora rápidamente para cerrar este tema una pregunta también de respuesta rápida ojalá cómo va el proceso de recuperación de cuerpos en Río Negro comenzó la semana pasada y va hasta el 14 quiere decir que tenemos dos días más y este proceso se cierra para pasar luego ya a medicina legal y todo lo que transcurre después el proceso ha resultado muy satisfactorio para nosotros porque digamos toda esta difusión ha hecho que muchas familias se acerquen justamente al cementerio de Río Negro que tengamos solicitudes nuevas que podamos identificar inclusive personas casi que in situ a través de unos procesos y unas metodologías que estamos usando rápidas de identificación si se quiere decir y de verificación de correspondencia pero Río Negro es uno de los muchos cementerios que tenemos que intervenir en el departamento hemos estado por el Urabá hemos estado por Anorí hemos estado recién recientemente en Cocorná allí ya llevamos 20 cuerpos recuperados que es un digamos un dato importante pero lo más importante es lo que sigue cómo podemos devolver estos cuerpos a sus familias para que cierren este ciclo de dolor y de violencia y con el ánimo de que aumenten un poco esas cifras de las solicitudes de búsqueda Sebastián es muy importante también como abrir este canal para las personas que en este momento se están dando cuenta que pueden hacer una solicitud que existen ustedes como esta organización extrajudicial donde además hay un digamos un elemento de confidencialidad muy importante y pueden contarles la situación que pasó y ustedes ya les ayudarán a encontrar un poco más de respuestas a dónde qué debe hacer la comunidad los canales de nuestra unidad nuestra página web nuestros equipos territoriales en fin hay demasiadas formas de contactarnos y tenemos digamos una línea de alguna manera nacional y prefiero dar el número del celular que estas líneas gratuitas que a veces es mucho más compleja la comunicación nos llaman una sola llamada es suficiente recibimos toda la información recibimos el contacto y nos comunicamos para empezar todo el proceso de búsqueda pero también lleguen a nuestros puntos nuestro teléfono nacional es 316 278 39 18 acá estamos atentos a recibir la solicitud y a empezar juntos lo que decimos el camino de la búsqueda directora hasta qué punto es el acompañamiento justamente ustedes hacen todo este proceso logran ubicar los cuerpos y hasta ahí llega la unidad o sigue un proceso de acompañamiento a las familias de registro cuál es ese paso a seguir trataré de ser muy rápida para hablar de esto la búsqueda aparte de recoger mucha información la información nos conduce a sitios de interés forense vamos y recuperamos los cuerpos hacemos también la recogida la recolección de muestras de sangre para hacer el cruce de los perfiles genéticos y tener la certeza si se quiere si la persona que estamos recuperando es la que está buscando esta familia lo entregamos a sus familias a través de un proceso hermoso que se llama la entrega culturalmente pertinente pero no quiero que quede en el ambiente que sólo recuperamos personas que han fallecido recuperamos personas con vida en Antioquia por ejemplo en el último año tuvimos dos reencuentros de dos personas que habían desaparecido que fueron desaparecidas mejor y que pudieron llegar vivas a sus familias y tenemos una apuesta una en el Urabá y otra acá en Medellín pero el año pasado tuvimos por ejemplo siete reencuentros de personas con vida y una gran apuesta también el principal principio siempre hago esa redundancia de la búsqueda es encontrarlos con vida y tenemos una apuesta importante en ese sentido Luz Yanet Forero es la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas gracias por haber madrugado por sacar este espacio con consejo de redacción y todos nuestros televidentes gracias a ustedes insisto por abrirnos este espacio y por seguir invitando a la ciudadanía a que nos cuenten sobre sus desaparecidos para buscarlos y para encontrarlos y para buscarlos